hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial acerca de en este caso de la aplicación de music lee o tiktok como recientemente lo acaban de actualizar les voy a enseñar a cómo eliminar su cuenta de music clima en este caso me estaba realizando preguntas sobre este tema de cómo pueden eliminar su cuenta y el día de hoy les voy a enseñar a cómo entonces para ello es un simple paso nos dirigimos en lo que es a la app de music lee hago clic ahí lo primero que me va a aparecer lo que es la sección de noticias me voy a la parte de abajo donde está el icono de una persona que es nuestro perfil y me voy a la parte de arriba donde hay tres reitas hago clic ahí que es ajustes ok me voy en administrar cuentas que es la primera opción y voy hasta la parte final la parte final donde hay una pregunta que dice quieres eliminar tu cuenta ahí haces clic ahí y automáticamente me está cargando ok para mantener tu cuenta de ahora necesitamos verificar tu número de teléfono en este caso tienes que colocar tu número de teléfono para que pueda en este caso la aplicación tiktok music lee puede estar en este caso conectada con tu número no colocas tu número ahí te estarán enviando un código y luego puedes eliminar tu cuenta en mi caso no voy a hacer ese paso porque no deseo eliminar mi cuenta y eso es el simple paso colocas tu número continuar te van a enviar un código si es que ya lo tienes ya tu cuenta segura con tu número verificado con tu número de teléfono todo eso ya no te va a aparecer esta pregunta sino directamente a eliminar cuenta no esos son los pasos y la opción de eliminar cuenta como lo acaba indicar está en administrar cuenta y la parte final donde indica quieres eliminar tu cuenta donde hay una pregunta no bueno amigos este tutorial ha sido muy breve espero que les haya ayudado y si es así les invito a que se suscriban a mi canal de youtube y bueno será hasta un próximo vídeo tutorial